SINCRO Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Tu sabes que mi amor te pertenece Y negarlo sería una condena Como te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tu verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Nunca, nunca vida mía pienses en mi No, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Tu sabes que mi amor te pertenece Y negarlo sería una condena Como te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tu verás Amor por ti 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 Amor por ti